Por quererte mujer En mi afán de adorarte como a Dios Ahora soy infeliz y el mismo cielo Puso un mundo de olvido entre los dos Lloro, me arrodillo, canto y rezo Ante el Cristo que me tiene que escuchar Para ver si por medio de todo esto Manda un ángel que me venga a consolar Aunque el pecho de piedra me atalade Música Esta pena terrible y tan atroz Música Y a la vez adorarte como a Dios Música Y oro, me arrodillo, canto y rezo Música Para ver si por medio de todo esto Música Manda un ángel que me venga a consolar Música 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 Música